La voz de los protagonistas, contacto telefónico. 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 Y particularmente enfatizó Humberto Moreira, a quien manejarían durante seis años en la pasada administración, la Secretaría de Finanzas. ¿Qué significa esto? Que Humberto Moreira está culpando a Rubén Moreira de la deuda pública en otros términos. Si dice, yo le dé hermanos libres a mi hermano, para que nombrara toda la estructura de finanzas, que fue la que endeudó al gobierno, ergo, entonces el culpador de la deuda es Rubén Moreira. Dice cosas Humberto Moreira en esta declaración de Gómez Leiva, por todo mundo conocidos, que ya lo sabíamos, que él nombró a su hermano y otros sucesos que ocurrieron durante su sexenio. Que nos explique a los coagulenses lo que no sabemos, dónde se aplicaron los cuarenta mil millones de pesos de la deuda pública. ¿Cuánto le costó al gobierno de Humberto Moreira poner, como él dijo a su hermano Humberto en la gubernatura, y captar casi setecientos mil votos? Que nos diga de sus negocios con Roberto Casimiro González, con Rolando González, con Javier Villarreal Hernández, con Jorge Torres López. Humberto Moreira trata nuevamente de distraernos con pirotecnia, suelta los fuegos artificiales para que nos distrayamos los coagulenses. El punto no es si participa Humberto Moreira cuando en una elección, como candidato plenominal a diputado por el Partido Joven, que aparte el Partido Joven es creación del propio Humberto Moreira. Humberto Moreira es un político en términos políticos, es un cadáver político, apesta, ya lo publicó el propio Sergio Aguayo quien demandó. La verdad es que la participación de Humberto Moreira viene a enredecer todavía más el ambiente político de Coahuila. ¿Cómo veo Coahuila? ¿Cómo nos encuentra de pie este proceso electoral del 4 de junio? Con un gran ánimo de alternancia en Coahuila. Un gran malestar social por la deuda, por la inseguridad, por la crisis en los hospitales, por falta de medicamentos, por falta de doctores, por falta de servicios públicos. La inseguridad sigue, no en los niveles de hace cuatro o cinco años quizás, pero sigue la violencia o la inseguridad con elementos añadidos que son el alto nivel de suicidio en Coahuila. La gente se suicida por diferentes motivos, por diferentes causas, pero no hay un programa social del Estado que atienda este fenómeno. Se ha también confrontado el PRI de alguna manera con el propio obispo de Saltillo, Raúl Vera. Y si hacemos un recuento también reciente de elecciones, vemos cómo en Aguascalientes la iglesia particularmente tuvo una actividad muy importante en la alternancia, en el cambio, incluso se pidió la anulación de los procesos electorales en Aguascalientes por la supuesta intromisión de la iglesia cuando la iglesia, como dice aquí el obispo Raúl Vera, no debe estar enclaustrada, debe salir a los espacios públicos, a las calles, a las colonias, a las comunidades agrarias y ser una iglesia denunciante como lo es el propio Papa Francisco, denuncia la corrupción como uno de los males más grandes de la actualidad de la humanidad. Un ánimo, insisto, de alternancia y como nunca en Coahuila tiene un amplio menú para optar por la posibilidad que mejor le convenga. Es muy clara, la elección de Junto de Junio va a ser una especie de plebiscito que continúa seis años más, como han notado los candidatos de oposición, de un proyecto político de los hermanos Moreira, o hay alternancia. Anteriormente la alternancia se planteaba en términos de bipartidismo hacia el FAN. Ahora existen otras dos alternativas interesantes de alternancia como son Javier Guerrero, candidato independiente y Armando Guadiana Tijerina. De manera que los coahuilenses tenemos como nunca en la historia y no hay ninguna hipérbole, un número amplio de posibilidades. Va a depender de nosotros los coahuilenses, los votantes, si queremos castigar o no a los malos gobiernos. Las alternancias no se dan en automático por un buen deseo, luego solemos desahogarnos en las mesas de café con los amigos, en las mesas familiares, en los trabajos de la situación de Coahuila, de la deuda pública. Anoche un amigo lagunero me enviaba un mensaje de texto donde decía que es vergonzoso que Coahuila sea una residencia nacional en casos de corrupción. Y lo es. Esta declaración del presidente Calderón de ayer en el sentido de que quien se opuso a la presencia de la Marina en Coahuila para atacar a los Zetas fue el propio Humberto Moreira. Pues es demasiado grave, grave porque de alguna manera confirma sospechas, confirma denuncias, confirma acusaciones e investigaciones que hay en España y en Estados Unidos respecto a los vínculos del gobierno de Humberto Moreira que se investigan con los Zetas. Ese es el ambiente que yo persigo en Coahuila. Gerardo, buenos días. Te saluda Diana Torres. Mucho gusto, Diana. Muy buenos días. Igualmente, ¿en este escenario queda Miguel Riquelme en medio finalmente de la disputa entre hermanos? Pues se protege Humberto Moreira de muy hábito. Él dice que por qué no lo va a postular el partido joven si en la antepasada legislatura, otro partido, el PANAL, propuso al actual secretario de gobierno, Víctor Zamora, como diputado local, habiendo sido presidente del PRI. Efectivamente, eso ocurrió. Pero no dice por qué ocurrió eso. Lo hizo por... sucedió porque la razón, el Código Electoral de Coahuila lo permitía entonces. Hubo en la elección anterior, de hace tres años para el Congreso local, la intención del PRI de también postular a candidatos del PRI por otros partidos. Y el PRI, en la estrada de Monterrey, dijo no. Cada partido debe postular a un candidato y no puede haber dos candidaturas por partidos distintos que favorezcan a una misma persona. Entonces, insisto, esto ya se corrigió. Humberto Moreira, si conoce el estatuto del PRI como presume, debe saber que la postulación por otro partido lo expulsa automáticamente del PRI, pero él es un manipulador también. Claro, lo sabe, ¿no? Finalmente decide no correr el riesgo. Sí, efectivamente. Ahora, ese protege, insisto, critica al hermano, pero tampoco hay que ser tan ingenuo y pensar que hay una ruptura franca abierta entre ellos. Y protege, entonces protege, se protege él y protege a Miguel de Iquenme. Dice que Miguel de Iquenme finalmente es candidato también del Partido Jóven, como lo es de otras cuatro o cinco membretes políticos del partido. No, perdón, y en este momento esa visión, esa protección que Humberto Moreira a partir del Partido Jóven le da a Miguel Iquenme, dirías tú que le resta a Iquenme? Sí, por supuesto, por supuesto, porque, insisto, Humberto Moreira es un político altamente tóxico. Por algo no le permitió el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por lo que dice Humberto Moreira, que tiene que ser candidato a diputado federal, luego candidato a alcalde y luego candidato a diputado local, y que en ningún caso el PRI nacional se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió? Por lo mismo, es una persona que está constantemente en el ojo del huracán, con declaraciones desafortunadas que reflejan un estado de ánimo, un estado emocional que se ha alterado. Humberto Moreira tiene seis años sin un empleo visible, con un tren de vida que yo supongo que es alto, con una familia numerosa, ¿de qué vive Humberto Moreira en esos últimos seis años? ¿Quiere protección? ¿Quiere fuero? Difícilmente el Partido Joven va a colocar un diputado plurinominal, porque las fuerzas, la reforma del catorce, de dos mil catorce, pues ya obliga a los partidos políticos que van en coalición con un partido grande en separarse de un bloque de la boleta electoral para que la ciudadanía opte, elija a un diputado por X o Y partido. Anteriormente el PRI hacía coaliciones, y de entrada le garantizaba a los partidos minoritarios, o los partidos satélite, como el Partido Joven, el 2.5% de la votación que lo salvaba, que le salvaba su registro. Es decir, la negociación de entrada era, te salvo tu registro, si acaso colocas a un diputado, ese diputado va, de hecho, a pertenecer a la bancada del PRI, y tener una mayoría casi absoluta en el Congreso local. Esto ha permitido que las iniciativas que se han presentado ante la legislatura local pasen todas, todas absolutamente, porque el PRI tiene una aplanadora en el Congreso que le permite hacer cualquier reforma constitucional, aprobar cualquier ley por impopular o antisocial que pueda ser. Entonces, esto va a cambiar de una manera dramática el 4 de junio, y más cambiará si la ciudadanía asumir un compromiso cívico, un compromiso con Coahuila. Hay un libro de alguien que se llama Tronto Ensayo sobre la Indecilidad, que si lo leemos con detenimiento, veremos muchas similitudes en el perfil psicológico que presenta este autor con el de Humberto Moreira. Cuntar siempre a los demás, no tener la culpa de nadie, ser víctima siempre de conjuras, de complot, etc. ¿Cómo responde Humberto Moreira al señalamiento de Calderón de que fue Humberto Moreira quien se negó a que la María entrara, diciendo que Calderón le robó la elección a López Obrador? Es decir, no tiene argumentos de defensa de Humberto Moreira. Y sí, pienso que indudablemente va a afectar la presencia de Humberto Moreira en las boletas electorales a la candidatura de Miguel Riquelme, quien trata de desvincularse, de deslindarse de este grupo de poder que tiene muy altos pasivos, muchos negativos y muy pocos activos. Gerardo, ya tenemos el tiempo encima, pero no quiero quedarme con las ganas de preguntarte cuál es tu opinión en relación a esta promesa que hace Guillermo Anaya de meter a la cárcel a los Moreira. ¿Te parece a ti que sea un argumento sólido de un candidato aspirante a la gubernatura de Coahuila o te parece que es simple y sencillamente maniqueísmo? Sí, mira, tenía que hacerlo Guillermo Anaya. Corrió la versión, se generalizó mucho en el Estado de que era el plan B de Humberto Moreira por si acaso que su candidato no levantaba en las encuestas, no ganaba la elección. Que allá había habido un arreglo con Humberto Moreira, con Guillermo Anaya, de Rubén Moreira con Guillermo Anaya, para que si ganaba Anaya, no los persiguiera, los perdonara, le diera, como se ha dicho otras veces, vuelta a la página de la deuda, que es un tema que no va a pasar de moda mientras no se investigue, se castille a los responsables. Estaba forzado Guillermo Anaya a hacer ese pronunciamiento para desmarcarse, para echar por tierra esa versión de negociaciones secretas con Rubén Moreira. Ahora, si volteamos a Durango, si volteamos a Chihuahua, a Veracruz, a Tamaulipas, fue el discurso de los candidatos del PAN en la elección del año pasado. Investigar, inculciar, recuperar recursos e incluso encarcelar a los gobernadores que estaban en funciones justamente por el desastreo en el manejo de las finanzas públicas, por el endeudamiento, por los altos niveles de corrupción, de violencia, de impunidad. Entonces, esta es una receta que al PAN le funcionó bajo la presidencia de Ricardo Anaya y que la vuelve a tomar aquí en Coahuila ahora Guillermo Anaya y que habla no únicamente de Humberto, habla de los Moreira y hablar de los Moreira es hablar de Humberto, es hablar de Rubén, es hablar de Álvaro, es hablar de Carlos. Una familia que maneja el poder ostensiblemente en la entidad. Bien, Gerardo. De manera que es un discurso, es un pronunciamiento que era necesario. Bien, bueno, creo que no tenía mucho margen de maniobra. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Gerardo. Nos estaremos encontrando o revisando este tema, por supuesto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Hasta luego. El periodista Gerardo Hernández estuvo con nosotros.